El ambiente en la Jagua de Ibirico se vio ensombrecido este 18 de mayo, tras un trágico accidente ocurrido en la carretera hacia el corregimiento de La Palmita, que ha dejado una huella imborrable en la comunidad y ha evidenciado los riesgos constantes en nuestras vías. Entre las víctimas se encontraba Cristian Guillermo Gómez Reino, quien desempeñaba labores como conductor y formaba parte del equipo de seguridad del alcalde Leonardo Hernández. El vehículo implicado, una camioneta con matrícula JTX 511, se convirtió en el epicentro de este lamentable suceso. Leonardo Fabio Hernández Cataño, alcalde de la Jagua de Ibirico Cesar, viajaba junto a su equipo cuando sobrevino el siniestro. Este evento ha tocado profundamente tanto a la administración municipal como a sus ciudadanos, recordándonos nuestra vulnerabilidad ante eventos inesperados. Las primeras indagaciones sugieren que un microsueño podría haber sido el detonante del accidente. Esta teoría indica que dicho lapsus provocó que Gómez Reino perdiera el control del automóvil, resultando finalmente en su desviación fatal de la ruta. Este aspecto recalca lo vital que es descansar adecuadamente para quienes están al volante, y refuerza la advertencia sobre los peligros de conducir por periodos prolongados. Según fuentes oficiales, se considera que un microsueño pudo haber causado que el conductor perdiera el dominio del vehículo y se saliera de la carretera, mencionaron mientras prosiguen las investigaciones para dilucidar completamente lo ocurrido. Este incidente nos recuerda tristemente la importancia de mantener prácticas seguras al conducir, y cómo instantes breves pueden derivar en consecuencias catastróficas. Conforme avanzan las pesquisas y se implementan medidas para evitar futuros hechos similares, extendemos nuestras condolencias a familiares y amigos afectados por este doloroso acontecimiento. En honor a Cristian Guillermo Gómez Reino, hagamos un llamamiento colectivo hacia una mayor conciencia sobre seguridad vial y comprometámonos a ejercer precaución cada vez que tomemos el volante, que su nombre permanezca como un recordatorio constante para priorizar siempre nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos durante cada viaje.